Amigos que tal como estáis bienvenidos un día más al canal buenos días a todos bueno buenas tardes cuando estéis viendo este vídeo para la gente de España bueno para la gente de Latinoamérica buenos días y vaya tele que si buenos días a ver bueno todo depende de la hora de la cual publiqué este vídeo y demás pero espero que sea hoy temprano así que si amigos y amigas como bien estáis viendo en el título hoy vamos a intentar bueno voy a intentar sacarme una partida bastante bastante interesante con la MX4 con este pequeño bufeo que le hicieron en su día bueno en su día no lleva 5 días en el juego este bueno esto este parche en mitad de temporada que ha metido el 6 que le ha implementado pues esta mira 1.5 a la MX4 y hoy vais a ver bueno si estáis viendo esta partida es porque es una partida con bastante bastante enfrentamiento bastante frenética así que vamos a ver que tal amigos y amigas espero que estéis todos bien ahora me pondré a hablar sobre la vacuna del 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 este el demonio la verdad porque bueno es lo que hay gente sinceramente eh no quiero ser aquí como todo el mundo pero también os quiero bueno quiero comentar pues como los síntomas y todo esto como estoy y demás eh tras vacunarme que fue ayer cuando estéis viendo este vídeo no sé cuando lo publicaré pero ayer día eh uno fue cuando me vacuné y y bueno eso la verdad que bueno sinceramente eh bastante bastante bien de momento así que bueno veremos a ver que podemos hacer amigos y amigas que bien me siento hoy 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 estoy muy apaciguado me gusta me he levantado hoy modo chill para grabar para jugar como me gustan estas mañanas de L6 gente de verdad me gusta muchísimo eh y os lo tengo que agradecer porque es que esto encima no sé hoy me apetece mucho grabar me apetece mucho jugar a L6 y no sé me gusta tipo es muy bien la verdad bueno se acaba de ir uno de nuestro equipo así que ojo la L está bastante tocada ok ojo 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 porque ya está abriendo open area creo de hecho ya está pujando la zona de o sea hola voy a apoyar a la class no la A se estaba detrás mío porque se sube para arriba tío me la iba a cargar fácil la barra F sinceramente bueno me ha pegado claro me ha pegado un cuchillazo porque no me esperaba que me iba a subir es que habían dos personas aquí tío pues me pensaba que iban a ir contra la A contra la class sinceramente por eso me iba a llevar a la Ivana y me iba me iba a girar justo sabes pero no me ha dado tiempo bueno no pasa absolutamente nada amigos vamos a irnos a ejecutir vamos a pillarnos otra Alibi y a ver si sea una partida guapa una partida con 10 kills una partida de 15 kills con la Alibi yo la verdad que estaría bastante bastante contento primera ronda que bueno nos llevamos una kill se va uno de nuestro equipo y sin trámite pues bueno no está nada mal no primera ronda perdida lo que os iba comentando ayer me vacunaron me vacunaron sobre las 11 y media de la mañana y si ya han pasado más de 10 horas incluso 15 horas habrán pasado estoy grabando esto por la mañana a las 10 y 44 de la mañana así que sí yo creo que 10 horas han pasado de sobra o 13 14 15 habrán pasado 100% y la verdad que hablando con mi hermano que también lo vacunaron a la misma vez que yo que aquí en Murcia ya están empezando a vacunar de 12 años a 20 la verdad que mi hermano lo está pasando peor que yo mi hermano lo está pasando peor que yo pero a lo que me refiero con pasar lo peor que yo es no estar con fiebre a eso no sino tener un poquito de malestar bastante malestar en el brazo yo sinceramente malestar como tal tengo en el brazo pero no tengo un dolor impresionante eso sí grabar se me complica muchísimo jugar a R6 con bueno con la vacuna puesta en el brazo encima fue fue imbécil la verdad y me lo puse en el en el brazo bueno en el brazo derecho por el hecho de que yo digo vale ese en el brazo bueno me lo tanqueo mejor sabes y si yo creo que también de verdad yo creo que mi teoría de tanquearte mejor el bicho del demonio con tu lado con tu lado con tu brazo bueno con tu lado bueno yo yo creo que es cierto de verdad yo creo que es cierto no sé lo pensé en el momento que me iba a vacunar la señora y le dije por favor vacune vale y yo le dije por favor vacúenme en el brazo bueno gracias me vacunó en el brazo bueno porque yo tenía fe de que lo iba a pasar mejor que lo iba a pasar más rápido porque el brazo derecho tengo más fuerza entonces eso la verdad pues de momento bastante bastante bien un pequeño malestar que ese pequeño malestar hace que no pueda estar bien grabando bien jugando porque me lo puse en el brazo bueno y que yo creo que eso ha sido lo peor que he hecho en mi vida pero lo bueno es que hoy me he tomado una la típica pastilla para que no tenga tanto dolor y se me ha ido prácticamente el dolor así que bastante bastante fresh ojo 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 están en esto vale voy a voy a hacer a ver a hostia la lea jeje vale ah que un poco arriba vale me voy para atrás me curo un poquito gente me voy a curar un poco vale me cuento bastante curarme porque la otra queda poquito para que se resete que esa va a ser para el maestro no quiero pasar por ahí cerca aguanta amigo vamos aguanta me ha escuchado creo en general en general queda un enemigo vamos guau me pensaba que me he matado pero guau porque me habían espoteado justo en el claro en el ultimo momento ya me habían espoteado menos mal que le he matado es que de verdad estoy un poquito frio bueno estoy un poco frio es mi primera partida del día pero está bastante bastante bien amigos nos hemos hecho un 3k ojo porque esto se puede remontar con alivi nos podemos sacar una partida bastante interesante con este arma que la verdad que está bastante bastante guapa con esta mira 1.5 que está muy pero que muy clean la verdad como me gustaría hacerme 3 kills en esta ronda y cerrar ese bando defensor con 5, 6, 7 kills 7 bajas así que veremos a ver si se puede hacer la verdad que de momento bastante bastante es una ronda bastante bastante buena por parte nuestra la verdad que hemos tenido un poco de suerte ahí con el ultimo enfrentamiento de la Twitch no me ha dado ninguna ha fallado bastante así que yo creo que por eso me ha bueno he podido ganar el enfrentamiento yo también le he fallado las primeras balas y que son las más importantes al final lo he corregido bien pero las primeras balas las he fallado al completo la verdad no sé estoy muy cómodo estoy muy contento no estoy no es contento estoy apaciguado estoy tranquilo de verdad llevaba tiempo sin sentirme tan cómodo una mañana así enero de 6 grabando chill sale una partida bien sale no bueno no pasa nada no sé me mola la verdad así que nada gente espero que vosotros estéis pasando un buen lunes de verdad con la familia que estéis bien que estéis tranquilos que estéis apaciguados como yo así que nada veremos a ver que tal vamos a poner un holograma por aquí ojo porque antes han pusiado bastante bastante rápido la zona de servidor nos podríamos quedar ahora en site ¿no? para yo sé para tener un poquito más de cobertura o mejor ¿no? yo diría que sí vamos a quedarnos en site amigos vamos a cubrir un poquito de garaje vamos a cubrir un poquito de garaje y a las muy malas nos subimos para arriba luego y vemos que tal voy a aguantar aquí este ángulo voy a aguantar aquí este ángulo a ver si viene un pavo no no vale me pensaba que me iba a cerrar la puerta doble pero no a ver si si viene alguien por aquí aunque parece ser que no así que yo creo que garaje no lo van a pushear y nos vamos a tener que ir si yo creo que si van a pushear server como antes bueno guarda tocada ¿le quieres pushear? le pusheamos eh si quieres bueno ojo tenemos de pushear vale aguantamos oh que le quiere subir le subimos vale está al fondo holdeando ojo pero es que la ivana la tengo aquí no me la pegó que bien me la pegó tío me estaba ya holdeando ese ángulo tío que mala suerte bro le fallé mucho me pensaba que se iba a tumbar y no el pavo se fue corriendo lo podría haber matado fácil la verdad pero bueno a ver si se consiguen hacer esta ronda era freaky la del maverick tío le fallé mucho la verdad le fallé mucho aparte yo me pensaba que como digo se iba a tumbar ahí en la cocina pero el pavo se levantó y se fue bueno impresionante la verdad y la ivana no sé dónde está sinceramente la ivana no sé dónde está me pensaba que iba a estar en la zona de esto pero no la verdad que no lo sé y este lesión que yo creo que le va a coger primero el ángulo esta lesión yo creo que tiene una mala pose diría la verdad no creo que pues creo que le ve el atacante antes que a él sinceramente antes que ah pues no pues mira madre de dios la que le ha fallado tú vaya tela tú la que le ha fallado hermano vaya tela tú a una de vida dice es que yo también lo he dejado tocado pues está complicada la cosa gente porque este maverick tampoco parece ser que se entraba de mucho de hecho es un cagao yo sinceramente tomaría la zona ya de pilar porque van a ir a plantar en B van a ir a plantar en B tienes que hacer esa rotación ya amigo claro que ya vas tarde ya vas bastante bastante tarde colega bastante tarde no tienes esto así que está jodido bueno de fusha brother está en server si está en server bueno pues una strike igualmente está bien vamos a ver si podemos meter ahora alguna que otra rueda en ataque pero bueno nos vamos salvando atacante en este caso con 5 kills no está mal tampoco pero me hubiese gustado cargarme a ese maverick de hecho iba a ser ronda porque no estaba la ibana con el maverick la ibana en todo momento estaba en la zona de servers así que nada efe la verdad nos vamos perdiendo para el bando atacante veremos a ver que tal sale esto nos vamos a pillar que nos pillamos vamos a pillarnos gente vamos a pillarnos vamos a pillarnos una ibana que es importante de hecho con mira con mira que la verdad que no utilizo no suelo utilizar a ibana con acog pues para este vídeo si vamos con ella vale pues ojo porque están haciendo spawn pick en la zona de ciber así que ojo porque se la podemos pegar bastante bastante fresh vamos a un no va a salir el pavo no parece ser que no va a salir ojo porque puede estar aguantándome el ángulo de la ventana arriba voy a bronearle antes ¿dónde está el pavo? mira está holdeando el ángulo típico ehm tirarme va a ser troleada porque va a causar mi muerte pero eh oye lo que sepa hacer es tirar no porque no va vale 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 ok ok el pavo está ahí ojo porque me puede jugar Areseo muerto ojo ojo closet no tengo drone fuck no tengo drone sinceramente bueno eh voy a abrir un boquete aquí activándolo pues estoy viendo un pavo en closet para atrás vamos muerto bala playcham playcham la tenemos planto le he hecho un ice sabía que iba a estar por esa poche el bandit holdeándome algo ángulo no sabía si iba a estar tumbado o agachado al final estaba agachado he pensado también en hacerle prefer pero tío no le voy a hacer prefer porque a lo mejor el pavo está tumbado en la mesa o algo así que voy a intentar jugarme al flick a ver quién dispara antes y la verdad que se la he pegado yo primero así que no está nada mal vamos a seguir pillando a Ivana gente ya que estamos con ella vamos a seguir pillando a Ivana porque la verdad que en este mapa es bastante bastante importante así que nada vamos con la cuarta ronda le he hecho vamos allá vale pues esta es la zona de abajo vamos a convertir directamente ya la zona de la penaria rápido son cuatro no sé por qué así que bueno vamos a convertir la zona de la penaria rápido tenemos aquí al doc así que ojo con el doc porque digamos que está un poquito XD está un poquito tortilla la verdad estamos aquí un poquito haciéndole la sneaky con el drone nadie le pusea porque están todos droneando así que le voy a tener que pusear la IQ que ya está dentro bueno no está mal la verdad se va a hacer la ronda espérate porque el defuser está arriba ojo que no perdamos esto todavía pero bueno yo la verdad es que me quedo impresionado sinceramente con mi equipo el maverick que está abriendo algo pues bueno muy pero que muy interesante sobre todo cuando ya está en punto la IQ y espérate que esta ronda nos perdamos sí 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 la verdad que sí gente muy interesante y espérate porque el maverick es un caballo le gusta ir solo galopando por su vida y aquí lo vemos la verdad que muy interesante no no está súper bien que un Zermetti y una Ivana tengan que pusear a un dog que está en open area cuando literalmente le llevo haciendo la sneaky con el drone pues bueno desde que comenzó la ronda la verdad que está súper bien no lo entiendo muchísimo no si no pasa nada Sofía tú te puedes quedar a disparar con la LMG a todo lo que tú quieras menos mal que hemos ganado la ronda porque si no yo sinceramente cogía me levantaba y me hacía un backflick y me iba a dormir literal me daba una voltereta y me iba a dormir de verdad que no tiene sentido sinceramente vamos con la última ronda o eso espero ronda de ataque amigos así que nada voy a seguir jugando con Ivana ya que estamos con Ivana y tal pues terminamos con Ivana amigos o me pillo una LMG decapitao uff es que la LMG decapitao me gusta mucho la LMG decapitao me gusta mucho la LMG decapitao me gusta mucho nos la podemos pillar nos la podemos pillar pero ese vídeo me lo ahorro me lo ahorro porque quiero hacer un top de LMG de ametralladoras ligeras en R6 así que me lo ahorro y lo dejo para un futuro última ronda amigos toma ya he acabado con la vida en este caso un defensor las como me gusta esto la verdad como me gusta esto bueno están poseando agresivos todos por la zona de azul así que por la zona azul digo por la zona de túnel la zona azul si así que nada pues vamos a ir con ellos para la zona de server del tire la verdad eso si vamos a tener cuidado porque puede haber una persona perfectamente en closet y no me gustaría que estuviese una persona rateando aquí en la zona de closet fíjate vale pues esto lo tenemos complicado porque tenemos a una persona aquí vale pues no sé qué hacer sinceramente lo único que puedo hacer es irme con con el cero irme con el cero limpiar arriba agenda y ya está porque entrar a open area solo ya sabes lo que ha pasado antes que me ha matado una persona de mi equipo imagínate si entro solo con una Ivana y con defuser la verdad que no tiene mucho futuro eso ojo porque hay aquí un pavo vamos a holdar de ángulo bueno el último está aquí conmigo de la cual es up I think vale ojo me ha suena escuchar el pavo no me ha suena escuchar al pavo no pues nada pues la verdad que bastante bastante pues bueno partida finalizado amigos y amigas tremenda partidaza que no sé uff buen diguelazo la verdad tremenda partidaza que nos hemos hecho en este caso que la MX4 de Alibi no sé hablar de lo que hay también con Ivana así que nada espero que os haya gustado este vídeo sabéis que un like una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo chao chao